Música Hoy prepararemos esta riquísima gelatina de mango Comencemos Música Los ingredientes que necesitamos son Dos tazas de agua Dos mangos petacones De 250 gramos cada uno Media taza de azúcar blanca granulada Una cucharada de jugo de limón Y tres cucharadas de grenetina O el equivalente a cuatro sobres Música En una taza y media de agua Hidratamos las tres cucharadas de grenetina Y dejamos reposar por cinco minutos Música Engrasamos el molde que vamos a usar para la gelatina Esto puede ser con spray antiadherente O aceite de cocina Solamente agarran una toallita de papel La empapan un poquito con el aceite Y lo pasan todo alrededor de su molde Voy a meter el molde al congelador Hasta que sea el momento de usarlo Música Pues como ven aquí yo ya tengo los mangos pelados Los voy a cortar para así retirar la semilla Que tienen en el centro Lo siguiente será licuar el mango En una licuadora Yo aquí voy a añadir la media taza de azúcar Si ustedes quieren pueden usar un poquito más de azúcar Eso ya es a su gusto Y también añadiré la media taza de agua restante Música Pues como pueden ver aquí tengo la grenetina ya hidratada Lo siguiente que haré será disolverla en el microondas Calentándola por 30 segundos Si no tienen microondas no se preocupen Pueden hacer esto en la estufa Añadimos la cucharada de jugo de limón Y la grenetina previamente disuelta En el mango que ya teníamos licuado Estoy añadiendo la grenetina Mientras todo se está licuando nuevamente Para así integrarlo perfectamente bien Música Vertimos el mango en el molde Que ya teníamos previamente engrasado y frío Y refrigeramos la gelatina Por aproximadamente 2 horas O hasta que esté firme Música Pues la gelatina ya está firme Así que con ayuda de una cuchara O lo pueden hacer también con sus dedos Vamos a despegar todas las orillas Para que entre un poquito de aire Entre la gelatina y el molde Música Sacudimos un poquito Y pueden ver como fácilmente Se desmolda la gelatina Música Pues así quedó la gelatina ya lista Para disfrutarse Pueden decorarla con trocitos de mango Si así lo desean O dejarla simple como yo lo hice Recuerden que pueden encontrar esta Y otras recetas de manera escrita En mi blog En la cajita de descripción En la parte de abajo de este video Encontrarán el enlace Para que pasen a visitarlo Música Yo me retiro por hoy Esperando que les haya gustado esta receta Y no se olviden De que nos vemos En un próximo video Bye bye Música Música Música